Mirá, la verdad que desde la asunción de Morales y el amañamiento del Poder Judicial de Jujuy con la instalación de militantes radicales dentro del Superior Tribunal de Justicia en Jujuy ha desaparecido el Estado de Derecho. La democracia está absolutamente debilitada, la democracia está herida de muerte en el caso de la provincia de Jujuy. No existe la división de poderes y esta manifestación de hoy, el 1F a nivel nacional es una manifestación popular donde la mayor parte de la población ha dicho basta. Con este Poder Judicial Nacional y con este Poder Judicial en la provincia de Jujuy no es posible que tengamos una verdadera garantía de los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas porque los derechos están siendo absolutamente violentados cotidianamente en Jujuy. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, uno de los que está participando de la marcha, pero en estos momentos continúa, ya hicieron una pasada por el Ministerio Público de la Acusación, por la Plaza Belgrano, volvieron nuevamente a Casa de Gobierno. Muchos de los que participan de esta marcha que fue convocada a nivel nacional también tienen consignas provinciales. Es el caso de la exdiputada Alejandra Cejas. Todavía, a pesar de no estar en funciones, digamos. ¿Cuál es el camino a partir de esta marcha? El camino es seguir pidiendo por un poco de justicia, pidiendo por la intervención del Poder Judicial, pidiendo porque tengamos un Estado que sea un poquito independiente en cuanto a sus poderes. Hoy tenemos todos los tres poderes que están subordinados al gobierno provincial, al poder de Gerardo Morales. Gracias, doctora. Muchas gracias. Cejas, en más de una oportunidad, ha cuestionado esta no independencia de los poderes. Y una vez más, en el contexto de esta convocatoria a nivel nacional por la reforma judicial, también en Fujuy hay serios reparos con el accionar judicial. Sí, nosotros estamos planteando la intervención del Poder Judicial de Fujuy. Es un poder anómalo desde que se ha creado en horas una ampliación del superior que se conformó con exdiputados del radicalismo. Algunos votaron para la ampliación, el otro día ya eran jueces, con jueces y fiscales designados a dedo, con un MPA que es inconstitucional, que está fuera del marco de la Constitución y que se ha salido por afuera de lo que establece nuestra Constitución provincial, donde no se respetan las garantías individuales, donde ayer, por ejemplo, tuvimos que ver cómo se multaba a las madres y padres del dolor que están saliendo a reclamar por justicia. Y no solamente que no tienen acceso a la justicia, se las multa, se las hostiga, se las persigue a los efectos de que tengan que amedrentarse para no salir y no mostrar lo que está pasando en Fujuy. La verdad que es una situación horrorosa la que vimos en Fujuy. Tengo que decirlo, Fujuy no es la única provincia. Corrientes está igual, Mendoza está igual, justamente gobernada por el radicalismo. Y nos sumamos a la convocatoria nacional que la Corte Suprema no puede ser una Corte Suprema que responda a intereses que no son nacionales, que no responde a los verdaderos intereses del pueblo argentino. Cejas, este pedido de intervención, ¿dónde lo han realizado? ¿Lo están haciendo en el contexto de esta marcha, pero formalmente? Formalmente, sí, estamos pidiéndolo en el Congreso Nacional. Entendemos que va a estar tomando ingreso en el mes de ahora, febrero o marzo. ¿Quiénes piden esta intervención? Somos muchos, no solamente vecinas, vecinos, lo tengo que decir en mi carácter de abogada y con conocimiento de causa. O sea, quienes no formamos parte de la camarilla del gobierno, tenemos que sufrir hostigamiento, tenemos que sufrir persecución. Yo hasta el día de la fecha sigo con la policía en la puerta de mi casa, con avias corpus en el medio, porque bueno, es un gobierno que necesita silencio. Y el silencio se consigue persiguiendo a quienes no piensan igual que ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!